La Casa Museo de Pescadores Ancestrales del Corregimiento de la Boquilla y sus veredas es una iniciativa de las ganas, los deseos, las dudas que tienen las comunidades afrodescendientes para organizarse culturalmente y ser nosotros mismos los contadores de nuestras propias historias. La Casa Museo es una réplica de las primeras casas que hubieron aquí en la Boquilla antes de su fundación y después de su fundación en 1885 por el señor Ángel Acosta. Y esta casa es un prototipo de un estilo de vida de un pescador. Algunas cosas eran para pronóstico del tiempo y algunas cosas eran para su comodidad. Nuestra Casa Museo de Pescadores Ancestrales es un centro de memoria de la comunidad negra de la Boquilla y sus veredas es el patrimonio que nos cuenta lo que hemos sido y lo que ha habido antes y después de todos nosotros.